Un debate crispado. A pesar del desarrollo en Chile en los últimos años, su educación es una de las más desiguales en la región. La expresidenta y actual candidata Michelle Bachelet propuso una reforma educativa y enlistó los cambios que realizaría en su gobierno. Yo quiero un parlamento que exprese lo que la gran mayoría de chilenos quiere. Que quiere reforma de una educación gratuita, que quiere una nueva constitución, que quiere una reforma tributaria porque considera que quienes tienen más, que tienen más, tienen que pagar lo que corresponde y que podamos seguir avanzando con mejores pensiones, con mejores viviendas, con mejor salud. Es el parlamento que yo quiero que te apoye en ese sentido. Las soluciones no fueron bien recibidas. Evelyn Matei, candidata de la Unión Demócrata Independiente, hizo fuertes críticas a Bachelet. 3.500 millones de dólares cuesta pagarle la educación a los 10% más ricos. Yo ese cheque no lo voy a pagar. Según Matei, más que buscar educación gratuita para todos, debe premiarse el esfuerzo. Bachelet se perfila como la candidata con mayoría absoluta en las encuestas. De resultar electa, Michelle Bachelet asumiría por segunda vez la presidencia en Chile.